Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a canal de tu equipo, Sevilla Athletic, partido que se disputará mañana sábado en el Sánchez Pijuán. Pues voy a empezar hablando de que la verdad tengo dudas sobre qué Sevilla se va a encontrar en el Athletic mañana, porque con esto del cambio entrenador, todos los jugadores cuando hay un entrenador nuevo quieren agradar, quieren hacerse un hueco en la plantilla, en el once, entonces yo creo que va a ser un Sevilla totalmente diferente al que viene siendo con Lopetegui, está claro que en un día no le va a dar tiempo al nuevo entrenador a ajustar lo que quiere, vamos, es prácticamente imposible, pero sí que se va a ver otro tipo de Sevilla, porque vuelvo a repetir de que los jugadores le van a querer agradar. El Athletic tiene que seguir en su línea, haciéndolo como lo hace, con su presión, con su juego alegre, dinámico, con esa buena vibra que transmiten al jugar, eso es lo que tiene que hacer el Athletic, el Athletic en su línea. Lo otro es un problema de ellos, pero claro, a mí me genera dudas sobre qué Sevilla, y también le pasará eso a Valverde, que está preparando un partido, pienso yo desde mi punto de vista, que no sabe qué tipo de Sevilla se va a encontrar, entonces está yo creo que preparando un partido un poco a ciegas, creo yo. Hombre, igual ha podido ver cómo han jugado otros equipos donde ha entrenado Sampaoli o la última etapa del Sevilla, pero claro, es que eso al fin y al cabo tampoco cuenta porque tú puedes tener una idea de juego, pero un entrenador juega con los jugadores que tiene, en el sentido de que tú puedes querer jugar ultra defensivamente, pero si tu equipo es súper ofensivo va a tener fallos por todos los lados. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, que no te puede servir de referencia algo que ha hecho un entrenador en otro equipo porque no son los mismos jugadores, ni el mismo club, ni la misma liga, puedes igual retomarte a lo que hizo en su última etapa en el Sevilla, pero también, solo otros jugadores, otro año, no sé, no sé. La verdad que me genera bastante inquietud el saber que Sevilla va a aparecer en el Pijuán, sinceramente. El once titular del Atleti será el mismo, muy parecido al que sacó en el último partido. Y ese va a ser el, eso yo creo que es la guinda del partido, que es qué tipo de Sevilla se va a encontrar mi Atleti. Ese es el, el, la esta. Lo que yo veo que es lo que me genera más dudas y la motivación que pienso yo a priori que pueden llevar esos jugadores para, como he dicho antes, para agradar a su nuevo entrenador. Entonces, hay que olvidarse que va a ser un partido fácil, porque el Sevilla sí es verdad que no está en su mejor momento, pero siempre es un rival complicado y más en su estadio. Entonces, la gente que se piensa que se va a ganar por la gorra y que va a estar, que va a ser un paseo, que se olvide, que no. Yo pienso a priori, igual me equivoco, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero a favor de mi Atleti, que va a ser un partido en el que yo creo, sinceramente, que mi Atleti va a ganar, pero por un resultado justamente. Nada de goleada, ni irnos al descanso con un 0-2 o con un 0-3, no. Entonces, yo, es lo que más, es lo que más me preocupa, el que Sevilla va a aparecer en su estadio. Y sin más, como siempre digo, au Patleti gane o pierda. Agur. ¡Suscríbete al canal!